Recuperaron áreas que como producto turístico estaban desactualizadas. Uno de los hoteles más concurridos del centro de la isla, por su sistema de todo incluido en moneda nacional, ofrece nuevos atractivos este verano. Áreas de sombra de piscina, restaurantes nuevos que no existían. Se remodelan más de 15 objetos dentro de la instalación, partiendo de ranchón desde la playa hacia áreas del lobby. Al confort de sus habitaciones se han ido sumando en un proceso de mejoras continuas el gimnasio con sauna, el snarbar, la jardinería del lobby, los baños públicos y otros espacios en la instalación de la cadena Gran Caribe, que se propuso reconvertir con motivo de celebrarse en Cienfuegos el acto nacional por el 26 de julio. El Siam Bar, el Luna Cristal, un restaurante especializado y el nuevo recibidor con un jardín interior que vamos a tener en la instalación, que va a ser de muy grato para los clientes que nos visiten. Cambiamos los áreas acondicionados por el SPLIT, situación esta que ayuda mucho al cuidado del medio ambiente en cuanto a los gases de refrigeración que pueden afectar a la capa de ozono. Y entonces estamos abogando, estamos preparándonos para una categorización superior, es decir, para un 4 de estrellas. Como nuevo proyecto, el boulevard del Hotel Rancho Luna, que radica después que pasamos los módulos adicionales de camino a la playa del hotel, es un espacio en el que empleamos nuestros recursos, ya sean de animación, de los servicios gastronómicos, para ambientar el hotel y ofrecer algo diferente. Mayor estándar que perciben sus clientes. Este es el primer viaje después de la pandemia, y yo sabía, soy consciente, que iba a encontrar algunas sorpresas. Bueno, el comedor está muy cambiado, el sector central está muy cambiado. La parte allá que hicieron de construcción está muy bonita también, y aquí en este salón donde está el restaurante está excelente, como para bodas o 15 años está lindo. Está mucho mejor que la vez anterior que cuando vine, hay muchas más ofertas en el Barbar Lobby, hay mucho mejor. Hay transformaciones, y para bien, un ranchón, el restaurante, cambio favorable. Sí, sí, sí. Confort y nuevos productos para quienes visiten el Rancho Luna este verano, en una provincia que ocupa su planta hotelera con el 80% de clientes nacionales. Ismari Barcia, Notisur.